Queridos hermanos de Eje, Escoge y Encuentro Matrimonial, es para mí un motivo de inmensa alegría poder invitarlos a una reunión el día 20 de julio a las 7 de la noche, recordando el sexto mes de la partida de nuestro Pepe. La reunión y la misa se llevará a cabo en la capilla de la Casa de Retiros y el ingreso será por el Policlínico de Los Ángeles. Queremos verlos a todos y seguir manteniendo esa inmensa unión y la alegría tan grande de estar nuevamente juntos. Hermanos, con la misma alegría con que Pepe nos convocaba, debemos asistir a esta misa en acción de gracia, porque él volvió al Padre que lo estaba esperando con los brazos abiertos. Nos dio tanto amor, tanto nos dio de su vida, nos regaló con su ejemplo y unió a nuestras familias. No podemos fallarle en un día tan especial para nosotros y para él. Los esperamos. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo. Aleluya.